Bienvenidos sean de vueltas a Togénpilocos de Tumor, te vemos con Padre de Familia Y bueno, nos quedamos en que habíamos hecho un montón de cosas con Peter, ahora es un robot ninja japonés, no sé qué Y ahora también estoy aquí en parte de Brian, que está buscando las pruebas en la carrera de perros Y Stui, creo que ahora voy a enfrentarse a Bertrand en el parque, pero ¿por qué tenemos que seguir con la historia de Stui? Stui es más difícil de hacer su misión, bueno como sea Si se escucha un poco feo, estoy intentando probar, como ya he dicho, probar bien cómo se pondrá la cámara y el video, pero bueno Así que ahora vamos acá, a ver, el problema uno, ¿cómo esperar que el tipo sordo de la grasa no me vea? Ay Dios Vale, ahora, ¿cómo podría atrapar esa cosa? Allá voy Pensé que había un modo de entrar, pero al parecer no Ya, ya me vio, lo sabía, lo sabía, lo sabía, en el momento que me vio ya lo sabía ya A ver, ¿cómo puedo hacer que ese tipo de ahí no me venga jodiendo? A ver A ver, amigo A ver Pucha madre ¿Para qué fue todito eso entonces? A ver, a ver, voy, 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 voy Y... lo conseguí Uff, ya estuvo cerca ¡Venga ya! Ah, venga, en serio, yo pensé que lo lograría A ver No me jodan, amigo, no me jodas Vale, a ver, ¿saben qué, saben qué, saben qué? A ver Opciones, cargar El hueco uno Vale, creo que así ya sería mejor hacerlo Vale, aquí voy de nuevo Vale, aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy Quítate, 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 quítate ¡No! El hiper... Vale, acá tengo un problema Si en el momento que él me... Yo me tardo en poner el traje En el momento que él está haciendo eso ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Maldita sea! Entonces, ¿cómo puedo agarrarlo? O sea, lo intento Pero el problema es que en el momento que también lo agarro Ya estoy cansado de escuchar ese ¡No, no! Quítate, 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 quítate ¡Uuuuh! ¡Lo logré, lo logré, lo logré, lo logré! ¡Pup! Terminé de hacer uno Y ahora el otro me viene a joder ¡Perfecto! Solo es perfecto ¡No! Logré que uno me deje de joder Y ahora el otro me va a estar jodiendo Aquí voy ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Corre, Brian, corre! ¡Puta madre! No puedo creerlo ¡No, no, no, no! ¡Oh, ya me estoy cansado de escuchar ese! ¡No, no, no! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! Lo logré Vale, voy a hacer esto Y voy a agarrar todo lo que me voy a proponer agarrar Tengo el primero Ahora solo tengo que hacer que el otro tipo no me atrape ¡Ja, ja! Ok, eso creo que debió haber... ¡Puta madre! Vale, ¿saben qué? Voy a hacer lo que tenía que hacer desde el comienzo Porque hacer eso es estupidez, ya Ahí va Vale, ahora que se queme ese tipo y se largue ¡Palomitero! ¡Palomitero! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Sal, sal, 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 sal Y yo me agarro lo que quiero hacer Vale, ahora sí es más fácil Vale, yo me piro Voy a agarrar todo lo que quiero agarrar Antes de que ese tipo sordo con grasa me vea Y casito Vale, uno Ahora me falta... Vale, agarré uno Me faltaba un cuatro ¡Joder! A ver si puedo agarrarlo sin joderla Eh, no, no he visto ni un perro aquí No, no he visto ningún perro Y eso que es solamente el humilde repartidor ¿Dónde está el último? Y este tipo me va a estar jodiendo Eh, lo tengo Ok, ahora solamente falta que un tipo me deje en paz Vale, ahí voy Aquí voy, listo Pero bro, ahí ambe Ok, ahí voy Vale, toma, listo Para servir a algunos, míralos Entra pedidos en los clientes adecuados ¿Qué tengo que dormir para ser servido aquí? Jope Vale, uno Intento no agarrar a las personas porque después me están jodiendo Uy, uy Tengo que llegar ¡Cleveland! Maldita sea, Cleveland Quiero agarrar a los malditos Ah, ok Tres personas a la vez Voy a tener que hacer esto rápido Sí, 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 sí Ve, ¿qué pasó? Te han pillado ¿Cómo me han pillado? ¿Cómo, cómo me han pillado? Listo Para servirte de alguien, míralo de frente y pulsa triángulo Ah, joder Vale Y tengo el otro Vale, uno Dos Vale, dos nomás Vale, tres Tengo que hacer esto rápido Y... Vale, uno Corre, Brian, corre Allá voy Listo Ya, ahora creo que debería agarrar esto Uno Dos Tres Ok, tres nomás Cuatro Me suponía Vale Vale, ahí va Vale, luego fue Chris Y después el tipo del gorro rojo Que está a la esquina Bien, ¿ahora cómo puedo ir de acá? Porque yo ya tengo lo que necesito ya Ah, venga Dos Tres Otra vez Cris Por favor Ah, venga Saben que es muy difícil pasar por ustedes Oh, no Ve No puede ser Ah, miércoles Esto va a ser más difícil Lo que parece Vale, voy a intentarlo Ahora Chris Y luego la señora Vale Voy a agarrar esto de una vez Y voy por Chris Ahí está Y ahora este tipo va a querer, ¿no? Vale, ahora me faltan tres Ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Voy a intentarlo Nachos ¡Sí dejan nachos! Ay, no sé si habré hecho algo malo Porque ahorita mi boca estaba haciendo algo estúpido Vale, a ver Listo Me agarro esto Voy a guardar acá Porque más tarde voy a joderme Vale, ¿por dónde tengo que ir? Porque solamente estoy haciendo pedidos, ¿verdad? Tres Cuatro Cuatro va a ser el tipo de allá Vale, ¿qué más tengo que hacer? O es que tengo que hacer algo más Vale, ahí voy Y ahora tengo que servirle a los otros otra vez ¿No me puedo ir de acá? ¿O es que tengo que hacer algo específico solamente por hacer esto? Ahí va Listo Ok, ¿ahora qué? Vale, va a pedir este tipo Para servirle a alguien Mira los Tres Esos tres de allá Cuatro Cinco Vale, son cinco Vale, ahí voy Vale, ahí va Y ahora me faltan los tres de allá arriba Las dos señoras Y esto Vale, aquí va Vale, aquí va Eh Listo Ya está Ahora qué No lo sé Eh No lo sé No lo sé Oh dios Oh dios ¿Quieres que tenga sexo ¿Quieres que tenga sexo con los perros? Con las pastillas No me jodas Pon las drogas en los platos Y consigue el disfraz Mientras estás Oh rayos ¿Y cuál es el disfraz acá? Amigo Ahí va uno Ahí me puede decir cuál es el disfraz aquí Porque yo no lo sé Ahí va otro Correle, 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 correle Brian Oh mierda Ya me ha pillado A ver, ¿qué tengo? Pon las drogas en el platos Y consigue el disfraz Mientras me evita ser detectado Ah, el disfraz es esa cama de ahí Vale, no tengo idea de qué es el disfraz A ver Uno Venga Brian Ya no seas así Me voy a guardar acá Que seguramente más tarde me voy a joder Y... Diablos Me han pillado Vale Creo que lo que tendré que esperar Es que se mueva el perro Para el otro lado Y esperar a que no haga nada malo A ver Solo quiero esperar a que se mueva Y... Allá voy Eso es No sé cuál sea el disfraz Que tengo que hacer Para que no me atrapen Pero espero que no sea nada malo Dice Y consigue el disfraz Mientras evita ser detectado ¿Cómo voy a conseguir el disfraz? Y no sé qué disfraz será Vale Esperaré a que se mueva ¿En serio? ¿Me ha visto tan rápido? Ay Dios ¿Cómo puedo evitar que me vea? Porque en este momento Me ve Venga ¿En serio? Me ha visto Me ha visto O sea No sé Tengo idea De cómo hacer que no me vea A ver Uy Me ganan las ganas Estuvo cerca A ver Ahora tendría que ¡Ey! No, 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 no No me arriesgo No me arriesgo Ahí está el tipo del barrendero Tengo que evitarlo También a ese tipo Ahí voy Vale, uno ¿Cómo evito al perro? ¿Cómo evito a ese perro? En serio No, 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 no Ahí me puede ver todavía Ahí tal vez si él va a render Me va a joder No, me vio, me vio, me vio, me vio Vale, voy a ir a buscar Ese disfraz que dice que hay por acá O es que no hay disfraz Mierda, mierda Vale, acá creo que puedo esconderme A ver ¿Dónde habrá un disfraz? Ahí no veo ni uno, o es el periódico Mmm, no sé qué disfraz será A ver, que se vaya Ahí voy No sé qué disfraz sea Porque ahí dice consigue un disfraz Pero acá yo no veo que tenga un disfraz No, esto no me ayuda Vale, voy a pasar por acá Ahí voy Se lo puse la droga Brian, la concha de tu madre A ver Ahora solamente falta que vaya hacia el otro lado No sé ¿Alguien me puede decir dónde consigo el disfraz? Porque yo no veo ningún disfraz Ahorita me va a ver Vale, tengo que evitar que me vea ese perro Ay, Dios Vale, ¿cómo puedo evitar ese perro ahora? Aunque acá tengo dos platos Y no están contaminados todavía Ay, Dios, Brian La concha de tu madre No es momento para que te buguees Vale, tengo uno Y lo tengo Me falta uno ahora Y creo saber de cuál perro es Solo tengo que bajar hacia abajo Venga ya Ay, ¿cómo puedo evitar estos malditos? Ese ya está contaminado Habrá una manera Ya voy Ve, ¿qué pasó? No, 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 ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué carajo acaba de pasar ahí? O sea, tengo que dar la vuelta entera, ¿verdad? No puedo hacer así de que vaya por debajo Ay, Dios Tengo que dar la vuelta entera No sé si tengo que dar la vuelta entera Porque ahí Tricha Takanawa me va a ver Sí o sí me va a ver A ver Voy a ir por acá Ahora sí creo No, ahora sí Solo espero no cagarla Vale, a un problema Ese tipo me va a ver Si es que tú tienes un plan, Brian ¿En serio? Orinarte Ah, joder A ver si puedo cruzar de ahí Sin que me vea Y... Esto es Lo tengo Listo Ya está Me piro Ya está Ok Ya he drogado a los perros Ahora yo tengo que ganar la carrera ¿Cómo? No tengo idea Bien fumeta todavía Corre Gana la carrera ¿Cómo quieres que gane la carrera? Eh Ok Ok Allá voy Chicos Tranquilos Voy ganando la carrera Ya casi gano Quítate amigo Todos están drogados Ya casi gano Chicos Tranquilos Lo logré Ok ¿Quién es? Exacto Me sorprende No La verdad es que no No sé De qué me hablas Sí, es cierto Intentas que nos demanden Vale Entonces La situación de Brian Ya se solucionó ¿No? Porque ya No ¿Por qué no me sorprende Que Glenn Quackmire Momento A ver ¿Por qué no me sorprende Que Glenn Quackmire Sea el padre? En serio Bueno La otra cosa ¿Qué carajo? Yo no había recuperado Toda mi energía Con las cervezas ¿Lo había hecho? ¿No? ¿Qué hijoputas? Tomen esto Tomen esto Jóganse Y tú Vete a la mar Maldito hombre Apuesto Allá voy Uy 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 Esto es bueno Eso es interesante Esto es interesante Amigo No necesito eso ahora Me hiciste perder Un montón de hamburguesas Maldita galleta de la fortuna Ven aquí Antes de con él Con la galleta de la fortuna Púdanse Le digo ¿Qué le hago a su niño? Un bitch Ah Ah Oh sí Nena Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí A ver Púdanse Nena de la bahía Oh sí Jódate Ah 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 No me jodas Esa señ No me jodas La señora Si era poderosa La señorita Era poderosa Vale Tengo que intentarlo Otra vez Esta vez Pigerón 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 Toma esto Ok Ahora sí Tengo que intentarlo Hacer bien Lo de las salchichas Lo voy a dejar Para más tarde Porque seguramente Lo voy a necesitar Ah Ah Sí 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 Se lo llevan Los salamares Ay ¿Qué pasó ahí? ¡Tomen esto! ¡Gañé! Esto es mío No Lo voy a recuperar Esto es mío Esto es mío Esto es mío Esto es mío ¿Cuánto le queda A esa galleta De la fortuna? En serio A ver amigo A ver amigo ¿Cuánto te queda A ti? Ahora sí Tengo galleta de la fortuna Tuya ¡No jodas! ¡No jodas! Ni siquiera tuve la oportunidad de golpearlas Ni siquiera tuve la oportunidad Estaban bailando nomás Voy a Tomen esto Eres un hijo de puta Lo sabías Vale, ahí voy Ok A recuperar todo lo que es mío Huevón, huevón, huevón Huevón, huevón Aún me queda un poco recuperar No, no, no Aún te vas Ok, aquí voy otra vez Voy a guardar en esta parte Porque si va más tarde voy a joderme Por fin le jodí a la galleta Jódase señora, en serio Jódase Jódase Y tu niño Muérete Ja, 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 ja Jú, 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 jú Sí Sí Niño Puede Jú, 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 jú Derrote a todos Jú, 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 jú ¡Oh, sí! ¡Nenas de la bahía! ¿Por qué no son tan jodidas como las otras? ¡Oh, oh! ¡No sé qué pasó! ¡No, maldita sea! ¡Yo quiero intentar hacer mi... ¡Oh, ya no tengo para la habilidad ya! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Por qué no lo puedo derrotar? Yo no tengo energía para nada ¡Ah, ah, 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 ah! Ok Vale, voy a intentar una habilidad extra Vale, tengo que intentar hacer mi habilidad A ver, círculo cuadrado No, es círculo cuadrado No, tampoco ¡Ah, ah, 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 ah! No sé qué tapar... ¡Ay, por fin! ¡Toma! ¡Uy, no! ¡Señora vieja, no! ¡Señora, no! ¡No, no, me, me, me va! Esa señora es demasiado poderosa Está pa' mí No, es demasiado poderosa Esa señora Es demasiado poderosa Demasiado está pa' mí Vale, lo voy a intentar otra vez Pero no les digo nada Ah, 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 ah Ya me han derrotado tan fácil No me jodas, ¿en serio? Tan fácil ya me derrotaron Ok, creo que esta parte va a ser de puro batalla Para poder intentar no morir Esa señora Esa señora de nuevo Es demasiado poderosa Esa señora con el traje negro Es demasiado poderosa ¿Qué, pues? ¿Qué mierda dijeron Cuando pusieron a ese personaje? En serio Muéranse Voy a necesitar guardar energías Para cuando tenga que enfrentarme a esa señora otra vez Toman esto A ver Júdase Listo Ahora viene esa pendeja otra vez ¿No? Ah Ah Ahí viene Ahí viene Ahí viene la pendeja Ahí viene la pendeja Toma esto Por fin lo derroté ¿En serio? ¿Qué carajo dijeron Cuando pusieron Uy, lo guardé Lo guardé Lo guardé Ah Estos tipos no habían muerto No habían muerto estos idiotas O es que estamos en una temporada En donde ya no estaban muertos Esa chica de pelo De traje rojo Es muy jodida Dame eso ¿Qué pasó? No me digan que me morizan De por entrar al agua Ay, Dios Peter Bueno No me arriesgo Dame esto, niños Ahora ¿Qué pasó? Ah A ver, a ver No veo nada No veo nada Vale No, no me arriesgo No me arriesgo Está haciéndose mucho con ahí A ver A ver Ahí no puedo hacer nada ¡Ajá! Voy ahí adelante Voy adelante Vale ¿Dónde carajo estoy yendo? A ver Necesito Voy a necesitar esto ¿Verdad? Elimina a todos los enemigos Policías Hacen las policías aquí ¡Ah! A ver Esto Voy a necesitar Mucha energía Si quiero hacer De todito lo que quiero hacer Vale ¿Qué pasó? Desde que te salgas Esta ciudad Limb from limb Y desde que no uno Se ve suficiente Para hacer que te walk La plank Hemos traído A uno de tus Los enemigos Nemesis Er Nemesides ¿En serio? Si me recuerdas En mi latino De verdad Yo creo que La palabra correcta Sería Nemesis Sí Eso sería ¿A quién has traído? ¿A quién es ese? Bien ¿Me han traído? ¡Dájalo! ¿Por qué carajo Me han traído A un caballero negro Vamos allá Oh Dios Pelea Pelea con el caballero negro ¡Jódense! ¡Ay Dios! A ver ¡No, no, 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 no! La cagué La cagué Lo siento La cagué A ver Aquí voy Cuadrado ¡No! Es para presionar el botón Joder Va a ser para presionar el botón A ver No Necesito esas energías Vale Aquí voy Aquí voy Aquí voy Aquí voy Última energía Vale Cuadrado Triángulo Círculo Círculo Triángulo Círculo X Triángulo Círculo Triángulo Círculo Ebrado X Triángulo X Círculo X Cuadrado Círculo Cuadrado Círculo Triángulo X Triángulo X Triángulo X ¿Cuánto más largo Tiene que ser X Triángulo Círculo? ¡No! Pero si presiona los botones ¡Ay Dios! No, no, no Agarra las malditas donas Agarra las malditas donas Necesitaré todo eso Vale, otra vez Cuadrado ¡No! Pero presiona el botón La concha de tu madre ¿Con qué puedo derrotarle? Vale, me está dando Me está dando energía Vale, aquí vamos de nuevo Cuadrado Triángulo Círculo Triángulo X Triángulo X Cuadrado X Triángulo Cuadrado X Círculo Cuadrado Triángulo ¿Alguien me puede decir qué carajo tengo que hacer? Porque esto ya es difícil Ya de por sí Estoy con ¡D! ¡Ay! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo derroté! ¡Lo derroté! ¡Derroté al caballero negro! ¡Oh! Por fin Gracias Baila ¡Guyisus! ¡Guyisus! ¡It's Christmas! ¡It's Christmas! ¡It's Christmas! ¡It's Christmas! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Concha! Pensé que presionaba cuadrado en vez del X y me estaba jodiendo Gracias, Jesús ¡Uf! Lo derroté Vale, ahora quién viene ¡Au! Hola, Lois ¿A un personaje que ya ha muerto? ¡A un personaje que ya ha muerto! ¡Oh, Dios mío! ¡Soy un monstruo! ¡Tienes las personas que ya ha muerto! ¿En serio? ¿Ahora te vas a ir a beber? Vale, ahora creo que toca la batalla con Stewie ¡Soy un monstruo! ¡Y juntos podemos regalar la galaxia como hermano y hermano! ¡Interesante oferta! ¿Tienes un plan dental? No ¡Oh, en serio! ¿No has pensado en un plan dental? ¿No has pensado en los beneficios? ¡No hablo inglés, ¿sabes? No, creo que lo mejor es para mí que te maten Vale, ahora va a ser lo peor Vale, entonces todos los problemas ya se han resuelto y ahora solamente queda el de Stewie ¡Ay, mierda! Esto se va a poner feo, ¿verdad? ¡Oh, rayos! ¿Qué tengo que hacer exactamente? Vale, creo que esto es para que no me detenga ¡Uy, esto es para que me ayude! ¡Ya entendí! ¡Ah, la mierda! ¡Se ha vuelto a clonar el idiota! ¡Muérete! ¡Oh, rayos! ¿Cómo puedo derrotar a Bertram ahora? ¡Oh, esto es mío! Voy a necesitarlo ¡Toma esto, Bertram! ¡Bertram! Vale, ahora va a ser peor ¡Oh, Dios! ¡Odio estos niveles! ¡En serio los odio! ¡Vamos a esto, Bertram! ¿Por qué hay tantos niños de la tocha? ¡Oh, hoy estamos en 2020! Literalmente casi todos los niños no van afuera a la calle Literalmente se quedan en sus casas jugando videojuegos Como ahora ¡Muérete, Bertram! ¡Oh, lo logré! ¡Uy, esto ha sido fácil! ¡Qué embarecante! ¿Cómo esperas regalar el mundo si eres nada pero un gran bebé? ¡Ay, pobrecito! ¡Bueno, tengo a tu gran bebé aquí! ¡Hey, hombre! ¡Qué diablos! Podemos ser hermanos Uy, 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 tu pene ¡Oh, es otra cosa! ¿Qué es eso? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Cómo lo voy a derrotar ahora? Ok, esta habría sido la primera fase, ¿no? Así que va a venir la peor fase de todas ¡Oh, mierda! ¿Para qué tengo que ir a esas partes? ¡Destruye a Bertram! ¡Uy! ¡No, no, 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 no ¡Ah! ¡A ver! ¡Mierda! ¡Malditos sean los bugs! ¿Qué tengo que hacer exactamente? Eh, le estoy disparando ¿Para qué fue eso? ¡Ay! Vale, no tengo ir ¡Auch! ¡Qué hijoputa! ¡Uy, no! ¡No pensé! ¡Au! ¿Qué pasó ahí? En el momento que estoy entrando Ven, ahí va matándome Vale, entonces ¿cómo puedo derrotar a Bertram? ¡Uy, uy! A ver, a ver, a ver Entonces, ¿cómo derroto a Bertram? Porque literalmente Ven, ahí literalmente Cada vez que intento pasar por ahí Eh, me... Me pasa por listo ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? A ver, estoy intentando lo todo posible Ven, me quema y me caigo No sé qué tengo que hacer entonces Ven, en el momento que estoy pasando Me jodí Ay, no me jodas ¡Bertram! Y todavía me caigo ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay! Ven No tengo idea de qué tengo que hacer ¿Alguien me puede decir qué tengo que hacer? Mierda Mierda Mierda, 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 mierda ¡Au! Vale, no tengo idea de qué tengo que hacer Porque literalmente cada vez que le intento detener a Bertram Vale, no tengo idea A ver, voy a intentarlo otra vez Pero les juro que no tengo idea de lo que tengo que hacer Para evitar girar Para pir... Pripar No sé qué significa eso A ver ¡Me caigo! No sé qué tengo que hacer O sea, no sé si el juego está mal O... ¡Ay, Bertram! Ya me ve Y estoy jodido No entiendo qué tengo que hacer A ver No sé qué tengo que hacer No sé qué tengo que hacer O sea, literalmente estoy intentando Que Bertram no me joda Pero... Es difícil, ¿ah? Ven En el momento que ya estoy entrando por esa parte Ya me quema vivo ¡Ahhh! ¡Ah, mierda! ¿En serio? Estoy a... ¿Cómo quieren que lo haga? ¡En serio! Porque a cada rato que lo intento Ven, ven ¡Me caigo! O sea, no tengo idea ¿Qué tengo que hacer? Cada vez que lo hago Bertram ya hace algo Y... Ven, ven, ven Ahí, ahí, ahí Ahí A cada rato que intento pasar por ahí Ven, ven Se quema Estoy O no sé qué mierda pasa Y... Se quema Ven, ahí Estoy se va corriendo Como si nada Y es porque no puedo hacer nada Y todo... Ven, ven, ven Ahí ya me mata Es como si hubiera... Ven, está como si estuviera buggeado Se va a ir directo A donde estoy yo Y me quema directamente No puedo hacer nada Me pide que vaya hacia allá Pero para qué Bien, quieres que vaya ahí Pero el problema es que Bertram En el momento que me ve O sea, en el momento que estoy lanzándome Ya, ven Ahí está de nuevo Ven, ahí está de nuevo No puedo hacer nada Ven, Bertram ya está haciendo Esa huevada de nuevo Y... Y se caes tú Y no puedo hacer nada Ay, Dios O sea, no sé cómo quieren que derrote a Bertram Si a cada rato pasa eso Ven, de nuevo Ahí me jodí Ay, ¿saben qué? Voy a hacer una cosita No sé si voy a hacerlo Porque ahorita estoy jodido Vale Ya descubrí Qué tengo que hacer Al parecer Soy tan idiota Que no he hecho esto antes O sea, tengo que estar Cerca de Bertram Primero voy a recuperar la vida Mierda A ver ¿Puedo? A ver Tengo que hacer esto Tengo que hacerle sus pies Tengo que hacer esto O no sé cómo Ahí está Agárrate suficientemente alto Como para disparar a Bertram No Otra vez Mientras está Mierda Ve No es tu hipo El otro lado O el otro lado Idiota Vale Ahora sí Puta madre Vale No he visto lo que tenía que decir Pero tengo que hacerlo otra vez Ahora Vale Otra vez Tengo que romperle el pie Vale Ahí va Ahí voy Ahí voy ahora Otra vez Odio mi Problema con la perspectiva Ve No Como odio mi problema de perspectiva En serio A veces no puedo hacer nada Así que no puedo ver bien En serio Ahora tengo que hacer esto de nuevo Gracias Bertram Gracias Mierda 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 Listo Estoy por la concha de tu madre Vale Ahora sí Creo A ver Toma esto Bertram Ok Tengo el primero Vale 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 Uy No Que no me queme Que no me queme Vale Ahora sí creo que podré hacerlo Vale Es un poco de sensibilidad Ouch Vale A ver Estoy Vamos Vale Ahí voy Toma esto Bertram Lo tengo Bertram Tiempo voy a dar Ahora sí Toma En la pelila En la pelila Toma esto Uy 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 Y ahí tengo Otra última oportunidad Vale Ahora sí Ya tengo Una última oportunidad De darle Ahora sí Toma esto Bertram Si Le derrope Joder Es más difícil De lo que parece Destruye a Bertram ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ah oh Vale Ahora se va Más difícil No Ay Dios Ay Ay Dios Pero cuántas veces Voy a tener que derrotar A Bertram Tres veces Me imagino Vale Esto va a ser Más difícil Mierda Es más difícil Vale Tengo que descubrir Cómo hacerlo Estas cosas Me pueden ayudar O No tengo Ni la mayor Puta idea Pero Bertram Ahorita ya se va Mierda 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 Toma esto Toma esto Toma esto Ya Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale Ahora que tengo que hacer Exactamente Puedo ir de aquí De acá Ahora de aquí Tengo que llegar así Nomás No me queda de otra Ahora mis Perspectivas No me joda Estoy La concha De tu madre Ah Mierda Toma Una Listo Lo logré Una Ahora tengo que hacerlo Dos o tres veces Esto Que es más Más difícil Mierda Mierda Esto estuvo cerca Uy Uy Listo 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 Otra vez Otra vez Otra vez Vamos 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 A ver No puedo ver bien Si estoy encima O no de esas cosas Ay Dios Vale Ahí voy Vale Me agarro un poco Y Toma Bertram Ok Tengo que aprender A hacer Ay Dios Ay Dios A ver Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Vamos 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 Bertram Ahí está Ahí está A darle el último golpe Ahí voy Último golpe De gracia Vamos Bertram Ay Dios No puedo ver bien En serio Que no Si está golpeando Mucho No puedo ver bien Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Toma esto Bertram Si Espera En serio Ah No me jodas Ahora que tengo que hacer Y como quieres que haga eso Ahora tengo que ir Para el otro lado Ay Dios A ver A ver A ver Estoy intentando hacer Todo lo posible Para romperle el pie Otra vez Pero no sé Que exactamente Quiere que haga Estui Dispara el dispositivo De crecimiento De la pistola De Bertram No No leí lo que decía Vale Toma Vale Tengo que golpear Tengo que golpear El dispositivo De crecimiento Ay Dios Toma esto Bertram Ay Dios Quítate niña Intento salvar Al mundo Toma Ok Tengo que hacer esto A cada rato Verdad Vamos 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 De mierda Vamos Toma esto Bertram Como si puedes Derrotarme Vale Otra vez Chúpate esa Bertram Lo logré Jódete Bertram En serio ¿Tú crees? ¿En serio? ¿A qué te refieres? Mierda No ¿Tú crees? ¿Con qué? ¿Con qué? Jódete Jódete Mierda Eres un maldito Depravado El pollo Esto es lo que Estaban esperando Vamos Vamos pollo Voy a darte tu Por el culo A ver A ver ¿Cómo puedo hacerlo? No Ay Maldito pollo No El pollo El pollo Y viene el pollo Ay Ay rayos Aquí vamos otra vez Cuadrado X Cuadrado Eso Toma 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 Oh sí ¿Te gustó eso? Uh oh Ay Ay Coño Ah Ah Toma Necesito esa pizza Y esa bebida Vamos ¿Quién tiene pizza? Mierda Ajá Ah 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 Oh Muslitos de pollo Genial Uy Otro pollo aquí No 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 Ajá Ajá Vale Será mejor que agarre eso No, no Pollo de mierda Pollo de mierda Vale Aquí vamos otra vez Cuadrado Círculo Toma esto Pollo de miércoles Ajá Ajá ¿Y la prisión? Ay Hijo de perra No Levántate Levántate Oh Mierda Ajá Ay No 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 De nuevo No Levántate 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 Hijo de perra Porque Mickey te ama Ajá Ajá Otra vez Ajá 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 Sí, sí Lo logré Toma 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 Ajá Lo malo es que estoy a la mitad de la vida Es lo malo Ajá No 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 Ay Mierda Eso es malo Necesito vida Necesito cerveza Mi vida No, ahorita voy a morir Ahorita voy a morir Ajá Maldita cerveza Vale, lo bueno es que pasamos acá, ¿no? Hey, stop it Stop it Ah 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 Mierda Oh, oh Uy Ah 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 Vamos, eh Ajá Ah 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 Oh, oh Ay, Dios Ah Esa cerveza no me ayuda en nada, ¿verdad? Uy, uy Ja, ja Mieee Chúpate esa Ah 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 En serio, ¿en qué me ayuda la cerveza? Recuperar vida Ay, ay, ay Ah 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 Entonces, ¿cómo lo derrota este pollo? Ah 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 A ver Toma esto Ah, ah, ah A ver A ver Huevos, 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 huevos Pollo Corre, corre, corre Ah, ah Sí A ver, ¿ahora qué? Y... Toma Toma esto, pollo de miércoles Uh Oh, oh Ah Ah No, no Recupera vida Toma esto, pollo Ah, ah Ja, ja Oh, oh Crack Uh, oh Esto es malo Pero, ¿dónde se puede saltar aquí? Ay Ay, Dios Ah, ah, ah Esto es mío, pollo No Ay Mis huevos Ay Ay Necesito agarrar esto Ah Ja, ah Ja, ah, ah Ay Diablos Necesito vida Ajá Ah, ah A ver, a ver Otra vez Aquí voy Toma, toma, toma No Presioné el botón equivocado Ah Ah, ah, ah Vamos, pollo Esta sea nuestra última batalla Ah, mierda Toma Ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah No Ajá Ah, ah, ah 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 Oh, no No, no, no Ah, ah Necesito una última oportunidad Vamos ya, hombre Muérete ya No ¿Cómo es que siempre pasa esa estupidez Que los personajes se vuelven tan poderosos Que ni siquiera puedes derrotarlos? Ah Ah, ah, ah Ah Pollo Kentucci Vale, aquí vamos Cuadrado X Triángulo X Círculo Cuadiángulo Cuadrado Triángulo X X No Triángulo Círculo X Cuadrado X Cuadrado Círculo Ya está Toma 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 Ahora nos largamos de este maldito lugar Ah Ah Estoy cansado Ah, mierda Uy Ah 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 Maldito pollo Maldito pollo Ay Dios Ni siquiera sé dónde va a caer Uh Ah Ah Mulditos de pollo A mí me encantan los mulditos de pollo Ay 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 No 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 hagas eso No hagas eso Ah Oh Oh ¿Qué te pasa tío? Oh 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ah Ah Uy Ese hijo de puta Ya me va a matar Ya No 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 Joder ¿Qué habilidad de mierda? ¿Qué habilidad de mierda le han dado? Ah Ah Ven Ven Esa habilidad de mierda Ni siquiera puedo defenderme Ni siquiera puedo defenderme O sea Peter es puro golpe Ni siquiera puedo darle No 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 Malitas cachetadas Ay 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 Malditas cachetadas Malditas cachetadas Malditas cachetadas Lo único que puedo hacer es saltar Ah 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 Eres un maldito Ay Ay Pollo de miércoles Ay 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 Toma ya No me pueden recuperar mi vida de estas cosas Ah, mierda ¿En serio no me pueden dar un poquito de vida? ¡Ja, ja! ¡Pollo de mierda! Esperen, si el pollo se muere Yo también muero, o... ¡Ah, ya! ¿Entonces para qué chucha me han hecho? ¡Auch! Vale, ¿por qué carajo pasó eso? O sea, el pollo ya cayó Y entonces, ¿por qué yo no puedo caer con él? Literalmente tenía que esperar a que cayera, ¿o qué? ¡Ay, pollo de mierda! ¡Ay, pollo, pollo, pollo! ¡No! ¡Ve, ve, ve, ve! Esa maldita cachetada me va a joder ¡Ay, ay, ay! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ni siquiera puedo andar! ¡Au, au, au! Ya morí otra... Y él se cae El problema es que se cae Y no va a morir Si se cae, va a morir Y no va a morir Y ese es el problema ¡Au, au! ¡Mierda! Usé mi última habilidad con nada ¡Ay! ¡Au, au! No, 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 no No usas esa habilidad conmigo ¡Au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au, mierda! ¡No, los huevos! ¡Mierda, mierda! Tengo que evitar que se muera ese pollo Vale, ahora sí Por favor, que sea de esto Vale, este nivel es un poco peligroso Es un poco peligroso este nivel Listo ¡Mierda! ¡Bombas! ¡Mierda! ¡Bombas, bombas! ¡Bombas por todas partes! ¡Ah, ahí vida! ¡Necesito vida! ¡Ahí hay una! ¡Ahí hay otra! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldito pollo! ¡Ah! 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 Toma esto, pollo, que entuchi De KFC A ver ¿Dónde está? Uy, uy, ah, ah Toma esto ¿En serio, macho? Ni siquiera puedo defenderme de eso Ah Ah, mierda Mierda, 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 mierda Mierda, 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 mierda Ah, ah Ah, ah Ah Muérete, pollo Ahora sí, último ataque Cuadrado, triángulo, cuadrado X cuadrado, triángulo, cuadrado X cuadrado, X triángulo, círculo Cuadrado, triángulo, X triángulo X triángulo, X cuadrado Sí, toma, 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 toma Muere, 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 muere Muere Maldito pollo Maldito pollo Ay, Dios, mi manita Ah, venga, no No, 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 no Ah, ah, ah Ah, ah No, levántate, Peter Levántate, no tenemos vida Estamos jodidos Ah Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios Mierda, ya no hay vida Ya no hay vida Ah 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 Estoy perdido Estoy perdido Estoy perdido Ah Ah ¿Por qué nunca te mueres, pollo? O sea O sea, te derroté Te derroté Pero tú tenías que levantarte Ah No Joder, pero cómo Si se levantó Cómo voy a derrotarle Si se levantó de nuevo En serio Ah, ah, ah Oh, oh No, no, no Ay, ay Ah, ah Toma esto, pollo Que entuchi A ver dónde va a caer Tengo que evitar que se rompa Todo lo que hay por acá Toma esto, pollo A ver, ahora otra vez Cuadrado Cuadrado Triángulo Cuadrado X Triángulo X Triángulo Cuadrado Círculo X Cuadrado X Cuadrado Triángulo Cuadrado Triángulo Cuadrado Círculo Cuadrado Círculo Cuadrado X Triángulo Triángulo Círculo Triángulo Círculo X Ya está Joder, pero qué jodida es eso Qué jodida es eso Ah Ok Ahora se va a levantar de nuevo El maldito pollo Y tengo que derrotarlo de nuevo Sí, me suponía yo que se iba a levantar Ah A ver, primero tengo lo primero Uy Mierda Ah, ah, ah Ja Ja, ja Ja, ah, ah Mierda Ah 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 Ah, ah Ah, ah Ah Vale Vale, otra vez Cuadrado Triángulo X Círculo X Triángulo Círculo Triángulo Cuadrado X Cuadrado Triángulo Círculo Cuadrado Ay, Dios Ya estoy confundiendo Ay, ay, ay Ya está, ya está, ya está, ya está Pégale, 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 pégale Ya, pégale, pégale Muerte Muerte, pollo Muerte Ya, muerte Vale, no se vio lo que pasó Pero Lo hice Ay, Dios Dos Uno Corre, píter Corre 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 Si Oh, mierda Mech Oh, Dios Peter ¿Estás bien? Si Si, ya te digo Lois En realidad He aprendido algo hoy No puedes siempre confiar tus sentimientos Especialmente después de ver los cinco días de Mr. Belvedere sin dormir Y mientras constantemente se golpeó en la cabeza por una muy coincidencia de la cabeza Bueno, he aprendido que la carrera de hueso es de la carrera para las pocas personas Y he aprendido que tengo que parar de despedirme Quiero decir mira esto En el horario durante el próximo domingo ¿Sabes? Hay solo una cosa que no entiendo Sé que estaba de mi mente en cualquier manera Pero he jurado que el Mr. Belvedere se volviera en el cielo Pues yo no lo sé ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Tú eras el que lo hizo? Ay Dios mío El presidente West Cómo lo extraño El pollo sigue vivo y quiere venganza ¡Ay Dios! Por fin Lo terminé Por fin Y Dios mío En serio Entonces Todo esta mierda Bueno La mitad de la mierda La tercera parte de esta mierda Lo ha hecho Lo ha hecho Adam West ¿Cómo te extraño Adam? Desde el fondo de mi corazón te extraño Tú siempre vas a ser mi Batman Bueno El segundo Batman El primero va a ser siempre Ben Affleck Pero ya El segundo Batman Mejor de la historia Sí Voy a ver A ver si puedo sacar Esto Sí 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 Puedo sacarlo Ah Ok Ay Dios Me he pasado un culo con esta parte Bueno Espero que os haya gustado esta serie de Padre de Familia A mí me ha gustado algunas partes Algo otras partes eran difíciles Otras partes no sé por qué cada vez que golpeaba a los tipos o sea se quedaban inconscientes y luego se revivían ahí ya se hacía más difícil derrotarlos que antes no sé por qué pero bueno yo tenía que intentar y intentar y intentar lo siento si tenía que hacer eso de guardado rápido porque había unas partes que eran muy jodidas Bueno Espero que os haya gustado este gameplay de Padre de Familia Nos vemos a la próxima con otra serie que espero que esta vez sea buena porque esta vez ya he terminado con Luigi Mansion he terminado con Padre de Familia con Assassin's Creed 3 me falta un poquito pero es porque lo he dejado ahí parado porque ya tenía por lo menos ahí guardado como 17 GB ahí puesto en mi disco duro y necesito guardarlo Bueno voy a sacar esta parte porque después me joden Ya Espero que os haya gustado Nos vemos hasta la próxima Bye bye